www.achiras.net.es, el portal de Giron. Informamos a la ciudadanía gironense que el día de hoy, 13 de julio, estamos llevando a cabo el proceso de destrucción de todos los productos caducados que hemos recopilado en este medio año, sería desde el 3 de enero que ingresé, hasta la fecha hemos retirado 685 productos de consumo masivo, porque están caducados ya de muchos años, hemos sido flexibles con la gente, pero nos han apoyado la mayoría, pero en algunos no, porque tenemos productos desde el 2014 que están siendo exhibidos en las repisas, en las serchas, desde la Intendencia General de Policía viene la destrucción de estos productos, no podemos hacer nosotros solos, por eso tuvimos que recurrir al GAN municipal para que nos ayude lo que es el Departamento de Medio Ambiente, la mayoría de ellos son lo que son gaseosas y lo que son jugos, de lo que son aceites, lo que son, casi lo que es manteca, mantequillas, y también lo que son la manteca de color, son los productos más y también en caramelos, son los productos que más se ha retirado también de las tiendas. El licor artesanal, son como unos 200 litros que nosotros hemos retirado de tiendas, se ha buscado la mejor manera para que no puedan ser usados nuevamente por la población, por cuantos son productos ya que se encuentran con su fecha de expiración. Acá a nivel del sector de las lagunas que tenemos, desde el espacio de las lagunas de tratamiento, no es cierto, de aguas residuales, ahí hemos hecho todo lo que son líquidos, hemos tratado para que cumplan un proceso respectivo y así evitar que fallan directamente al río, entonces hemos tratado de vaciar ahí absolutamente todo lo que son colas, jugos, licor, y en cuestión de sólidos, galletas y este tipo de cosas vamos a cumplir con un proceso de incineración, para luego pues que realmente vamos a hacernos cierto aquí la incineración y poder tapar, pues no para que no pueda generar mayor contaminación, como no es tampoco mayor cantidad de productos, hemos optado por este proceso. Ya cuando existen bastante productos, pues trataríamos de buscar otra forma de poder hacer el tratamiento respectivo. Las personas que venden estos productos y que han sido retirados los mismos, ¿han sido sometidos a algún tipo de sanción por el no haber tenido la observación de retirarlos? Con cinco productos caducados que encontremos en cada una de sus tiendas, hay que clausurar el local, pero se les dio la oportunidad, incluso en un lugar encontramos como 100 productos caducados. Entonces ya pues después del 15 vamos a poner la mano un poquito más dura y vamos a empezar ya con lo que son clausuras de locales.